Buenos días a todo el pueblo de Novelda y a todos en general. Vamos a firmar el convenio con el ayuntamiento para Cruz Roja en este caso. Y, como siempre, agradecer la colaboración de todo el equipo de gobierno y de todo el ayuntamiento en general y, en definitiva, a todos los nobeldenses, porque con sus impuestos hacen también que se pueda contribuir a este tipo de asociaciones que nos dedicamos a atender a las personas que más lo necesitan en el sentido amplio de la palabra. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida una vez más a la presidenta de la Cruz Roja, María Jesús y amiga, y agradecerle para que dé traslado a todo el equipo de esta institución la magnífica labor que está desarrollando en la ciudad de Novelda y de la cual, pues, yo como alcaldesa y todos los ciudadanos nos sentimos enormemente satisfechos. Y decir que, una vez más, efectivamente, vamos a firmar el convenio correspondiente a este año, que nos encontramos en curso. El convenio, pues, supone una cantidad de 60.000 euros, que, como sabéis, es un 20% más que el pasado año 2013. Y hoy, pues, firmamos este convenio porque yo siempre he dicho que no hay que quedarse con las firmas, hay que quedarse con lo que realmente importa, que es la aportación económica. Y hoy, a la firma de este convenio, como es mi costumbre, además, creo que es como se debe de hacer, pues, este ayuntamiento, ahora, inmediatamente se firme el convenio, la correspondiente transferencia a la Cruz Roja. Y, con ello, pues, para nosotros, como he dicho, es una tranquilidad en la población contar con el equipo técnico de esta institución, así como los propios voluntarios que están desarrollando una magnífica labor. Y yo le pido a la presidenta que, en mi nombre, en nombre de los ciudadanos de Novelda, pues, les muestre y les diga, pues, ese agradecimiento que tenemos con la institución y con las personas que están. Y a ella, puesto que también ha anunciado que esta va a ser, pues, su última firma del convenio, agradecerle el que haya representado a la Cruz Roja con esa responsabilidad, con esa seriedad y con ese saber hacer como ella ha hecho. Porque las instituciones son importantes, pero yo le doy más importancia, quizás, a las personas. Y ella ha sabido muy bien, pues, dirigir la institución y, desde luego, llevarla en unos momentos que no hay que olvidar, que son muy difíciles para todos, donde cada vez se requieren más esfuerzos, se requiere más trabajo y en los buenos momentos, pues, todo es fácil. Pero yo creo que en los momentos difíciles donde se conoce a las personas. Y dicho esto, pues, yo creo que ahora nada más queda proceder a la firma del convenio y que se haga efectiva, pues, la disponibilidad del efectivo de los 60.000 euros, porque yo creo que no hay que hacer promesas, sino que sean efectivas, como en este caso se va a producir.